Una alianza muy clara que definió cierto tipo de industrialización en México, que se convirtió en proteccionismo, que tuvo efectos muy negativos, porque nos restó competitividad, pero la alianza sí dio un proceso de industrialización. La política de fomento de los 40 y los 50 se fue descargando hasta el fin de los 60 y hubo un mayor subsidio en vez de un mayor crédito y la naturaleza misma de la banca de desarrollo se fue deteriorando porque se convirtió más en subsidios y eso trajo una banca que no era viable. Se relajaron los estándares de ahorramiento de crédito y de hecho si amplía mucho la base de acreditados, cambian los estándares. ¿Qué hicimos? En los 80 con la necesidad de poner las finanzas en orden, después del enorme gasto, tuvimos que reducir mucho la intervención financiera y nos dedicamos mucho a resolver los problemas y volver a crecer. Terminamos con muchos de los programas de fomento a la industria y redujimos la banca de 5% del PIB a menos de 2% en 50 años. Esto es solamente 94, los créditos otorgados con porcentaje del PIB pasan de 20.5 a 3.1. Esto es un elemento muy importante en el proceso de fomento. El tratado de libre comercio no puede ser un sustituto de una política de fomento industrial sin duda propició algo de desarrollo industrial, pero es solamente un tratado de comercio, no una política de fomento de industrialización. De hecho, hoy en nuestros índices de competitividad, esto es el índice del 2009, aquí están los cambios. Nosotros nos quedamos igual mientras muchos de los otros países de América Latina avanzaron en varios lugares. ¿Qué podemos hacer para mejorar nuestra industrialización? Y con esto termino. Miren, a partir del Tratado de Libre Comercio, nuestras exportaciones crecieron extraordinariamente. Nuestras manufacturas no. ¿Qué exportábamos entonces? Pues exportábamos importaciones, por supuesto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tenemos una enorme oportunidad, un enorme margen para una integración vertical para sustituir una parte importante de esas importaciones. No en el concepto de la sustitución de importaciones de los 60's, sino de una integración vertical hoy. Pero lo que estamos exportando hoy, en gran parte, son importaciones. Entonces, aquí hay un campo enorme de oportunidad. De hecho, si el 30% de lo que exportamos, solamente el 30% de lo que exportamos, fuera contenido nacional, creceríamos un punto adicional del PIB y las importaciones se reducieron. Bueno, yo por esto termino, este es un elemento importante para poder mejorar y desarrollar nuestra industria. Gracias. Agradecemos al maestro Fonserrada por su exposición. Y en caso de haber alguna pregunta, tenemos espacio para dos preguntas, tres con otras. Adelante, por favor, allá. Después, aquí a mi derecha. Buenas tardes, Víctor Luz, de Veraguna. Dicen que la economía es la ciencia que trata de explicar qué es lo que va a pasar y después trata de explicar por qué no pasó. Este, pero, vamos, todos los indicadores que ahora nos están mostrando, muy interesantes e importantes, pero yo no estoy viendo el impacto que está teniendo, que va a tener sin duda alguna, las burbujas inflacionarias que se están presentando en Europa, en Grecia, que seguramente ya está contaminando España, que viene Portugal y después toda la Comunidad Económica Europea y que le va a impactar sin duda a los Estados Unidos y nosotros que estamos colgados con Estados Unidos. ¿Qué es lo que puede pasar en ese sentido? Muchas gracias. Sí, yo creo que es una pregunta muy importante. Desde el inicio, tanto la deuda externa de Grecia como la deuda externa de Irlanda y de Portugal y de España, si sumáramos toda esta deuda externa de estos cuatro países y la lleváramos en términos reales a dólares de 1982, que fue la gran crisis de la deuda nuestra, de América Latina, Turquía, etcétera, etcétera, lo que es sorprendente es que no es mucho más alta que la nuestra y la nuestra se resolvió, la nuestra de toda América Latina y de Turquía y eso. ¿Cómo se resolvió? Se resolvió con algunas formas, yo les decía a Uriya hace unos días, ¿por qué no hacemos lo mismo que hicimos nosotros? ¿Qué fue lo que hicimos? Lo que hicimos fue reestructurar, pasar a plazos más altos y que los acreedores tomaran quitas. Los Brady's, los SWAPS, ¿se acuerdan del programa de Dirt to Equity SWAPS? Fueron quitas, porque me dieron el papel muy barato, ¿no? Si hicieran eso mismo, el problema no sería tan grande. El problema es que no lo quieren hacer porque se afectaría a los acreedores, pero hay esa solución siempre. Y la insolución que encontraron, que se anunció finalmente el domingo y el lunes, es que hay 700 mil millones de euros para esto. Con esto se desinculó el problema, aparentemente, y se recuperaron rápidamente las bolsas de los otros lugares. ¿Quiere decir que se acabó el problema? No, yo estoy totalmente de acuerdo, no se acabó. De hecho, Europa, parece que ya no es Europa, es Alemania, es Francia, otra vez, es Italia, tal, tal, tal. Yo creo que tenemos que ser muy cuidadosos. Los europeos no van a poder crecer tan rápidamente. Esto puede detener el crecimiento en general del mundo. Y de ahí la importancia de que México efectivamente propicie más inversión, una industria que alimente más el mercado interno, porque no podemos depender efectivamente de lo que suceda en la economía mundial, que también va a afectar los mercados internacionales de capital, dado el enorme endeudamiento que existe en otros países por los problemas fiscales a los que entraron. El mercado de capital internacional claramente se va a reflexionar, las tasas eventualmente van a subir, y de ahí también la importancia de mantener las cerdas internacionales altas, nosotros. La semana entrante, no sé si usted vio en la prensa, pero aparece un titular muy romántico, 100 años de soledad y ser un crecimiento. Y se refiere a una declaración del Banco Mundial diciendo que América Latina dejé su pana ahora con su centenario, que el crecimiento de 1910 a 2010 es cero en relación con los Estados Unidos. Es decir, que el ingreso per cápita de un mexicano, de un latinoamericano, sigue siendo el mismo porcentaje del ingreso de los Estados Unidos, mientras el Oriente se ha duplicado, se ha triplicado y se ha acercado mucho al de Estados Unidos. Dice que América Latina tiene cero en crecimiento y que son 100 años de soledad. Dice además de esto, que es la parte romántica y poética y muy curiosa, que México le ha pegado más que al resto de América Latina porque no nos diversificamos. Que Brasil y China se diversificaron, en China sobre todo, en el Oriente, y que les ha afectado menos y se están recuperando más rápido. Dice que México es el último que va a recuperarse a los países de América Latina en virtud de su excesiva dependencia o intercambio con los Estados Unidos. Quisiera saber sobre los dos puntos del Banco Mundial, cuál es su punto de vista. Yo estoy de acuerdo. No hay duda que, dada nuestra apertura comercial, el impacto en nuestra economía fue mucho más fuerte que en otros países. Y de igual manera, nuestra recuperación también puede parecer más rápida con la recuperación americana. Pero lo que vale la pena señalar es que nuestra pérdida de empleos del año pasado, que fue de alrededor de 300.000 empleos, es mucho menor de lo que esperábamos, con una caída de 7% o 6% del PIB. De nuevo, la recuperación que vamos a tener del PIB tampoco va a poder generar tantos empleos. ¿Por qué? ¿Por qué hay un fenómeno difícil?